... Serán elegidos 27 senadores nacionales y 127 diputados nacionales para justamente disputar las generales que van a ser durante el mes de octubre. Nosotros hoy justamente adelantábamos que son 3 los candidatos que estarían en esta puja que pertenecen a Río Cuarto. Estamos en comunicación ahora con Griselda Valdata. Ella es candidata por el GEN, el partido liderado por Margarita Stolviser, con una experiencia prolífica. Ella ya fue senadora provincial, diputada nacional. Le damos la bienvenida. Gracias por esta comunicación, Griselda. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Es un gusto. Griselda, lo primero que llama la atención de la candidatura de ustedes es que lograron en Córdoba presentarse sin ninguna alianza partidaria. En realidad nosotros, digamos, el GEN, desde partido al que acompaño desde hace unos dos años, aunque no afiliada directa, pero sí simpatizante. Bueno, Margarita compartió el bloque conmigo en el marco de la coalición, en la Cámara. En realidad venimos conversando con otras fuerzas políticas, con libres, con socialistas, con Montero, que iba a ser quien iba a encabezar ese espacio, pero lamentablemente no hubo acuerdos, digamos. Los acuerdos los llevaban adelante los partidos políticos, obviamente. Tanto Liliana como yo estábamos un poco al margen de la negociación, porque somos extra partidarios. Y bueno, lamentablemente no hubo acuerdo, o le daban, mejor dicho, digamos, el ofrecimiento de Somos al GEN era un lugar muy postergado, así que lo estuvimos debatiendo mucho. Yo ya prácticamente me incorporé, aún sin estar afiliada al partido, pero con mucho poder en términos de debate, de opinión y de discusión. Y bueno, decidimos encarar esto solos, creemos que el GEN es una expresión que ideológicamente, bueno, por lo menos a la lista completa la contiene absolutamente. Y bueno, con una expectativa de disputar en serio esa novena banca, que yo creo que por ahí pueden ser dos las que se discuten, por fuera de los dos partidos mayoritarios, que sabemos primero que tienden a polarizar, porque eso les conviene, y segundo, que en este caso, en las elecciones de medio término o legislativa, siempre la gente elige de manera distinta, que cuando hay un ejecutivo de por medio, que por ahí mete lista completa, ¿no? Así que bueno, nosotros hemos acordado con Miguel Ortiz Peregrini, que es el titular del GEN y está con Margarita desde hace mucho tiempo, que él encabece la lista, que yo vea en segundo lugar, pero con acuerdo de banca rotativa. Es decir, los dos primeros años, en caso de entrar, los ocuparía Miguel y luego él renuncia y los ocuparía yo. ¿Por qué esta idea que también inclusive algunos partidos de izquierda la tienen incorporada? Porque esto te permite también que las expresiones territoriales estén representadas con expectativa de ingreso, ¿no? Por ejemplo, Río Cuarto, en este caso, si logramos colocar una banca, dentro de dos años, tiene representación pura, por decir algo así, en términos de ciudad y de región. Y bueno, también sabemos que va a ser muy competitiva o que vamos a ser muy competitivos, porque otros partidos, fundamentalmente cambiemos, ha centralizado y cerrado muy, muy, de manera capitalina, ¿no? Y ha dejado postergado a lugares como Río Cuarto, que no solamente capital alterna, después de Córdoba, es la ciudad y la región más importante y que más votos aporta en una elección. Entonces, eso también fue una motivación fuerte y además las ganas de hacer política, campaña y la militancia que hacía dos o tres años que estaban muy adormecidas en mí porque no encontraba ideológicamente el espacio en el cual expresarme, ¿no? Grisela, en caso de que GEN obtenga una banca fehacientemente en el Congreso Nacional, luego de los dos años de Ortiz Pellegrini, ¿cuál es el proyecto que usted pensaría? Mira, primero dijimos que vamos a trabajar inclusive juntos, aunque esté él en la banca, yo estaré ahí siempre acompañando y viceversa será el resto del tiempo. Yo digo siempre que hay dos cuestiones, ¿no? En un dirigente político y en un candidato. Primero, ¿cuál es la preocupación mayor? Yo se lo decía inclusive los otros días en la reunión donde estuvimos todos presentes. No podemos ser candidatos si nosotros no tenemos una preocupación que nos una, que nos identifique, que nos represente. Que es cualquier proyecto, pero todo aquel que tenga que ver con la lucha contra la desigualdad. Ahora, si a cualquier candidato el tema de la desigualdad lo mantiene al margen o le es indiferente, ya de por sí es un mal candidato. Ahora, en términos de proyectos ya específicos, porque la lucha contra la desigualdad, no voy a decir la burrada de decir pobreza cero, porque eso nos va a llevar más de 100 años si todo se hiciera como corresponde, pero la lucha contra la desigualdad la podés implementar a través de distintas políticas públicas y de una manera interdisciplinaria. Pero bueno, yo he trabajado mucho en la temática de lo que es infraestructura vial. Si bien mi lucha había sido la Ruta 36, que es la que más transito, la 7 y la 8 siguen siendo un verdadero espanto. Por otro lado, está el proyecto presentado y se vuelve a presentar, que es el de las autopistas libres de peaje, que es el proyecto Laura, que yo me enamoré de ese proyecto hace tanto tiempo y sin embargo no hubo otro superador al respecto, salvo que hay intereses que lo tiran abajo cada vez que tiene posibilidad de salir parlamentariamente. El tema seguridad yo lo he trabajado mucho, no solamente como propuestas de programas a nivel nacional, porque también hay que decir esto, el legislador nacional aborda temáticas que tienen que ver con políticas de fondo y políticas nacionales. Es con la macro política, digamos. Eso yo lo pude ver cuando comparé los dos cargos en los que tuve, ¿no? A pesar de ello, yo siendo diputada nacional, me siguieron interesando las cosas de la provincia, sistema penitenciario, política educativa, salud pública, todo lo que tenga que ver vinculado directamente a una responsabilidad de gestión provincial tiene que estar presente en cada uno de nuestros proyectos y de nuestras preocupaciones. Pero el diputado nacional va y discute políticas de orden nacional. Por ejemplo, uno de los proyectos que habíamos presentado nosotros era la boleta única de papel, que el kirchnerismo anuló el debate y que cambiemos, quiere o Macri quiere impulsar el voto electrónico con el cual nosotros no compartimos. Ese sería, aunque parece una cosa como muy alejada de las necesidades de la gente, tiene que ver centralmente por cómo se transparenta un sistema electoral perimido, que de última termina beneficiando a los grupos más poderosos o con mayores estructuras. Entonces, digamos, infraestructura vial, infraestructura en términos de gasoductos, llevamos en la lista una pequeña productora tambera de Alicia, Departamento San Justo, de Federación Agraria, con la cual vamos a trabajar mucho esa temática que también acá está en la región, y lógicamente apuntar a temas de política de fondo, como es el tema de la lucha contra la desigualdad, de la seguridad. Ahí tenemos nosotros una diferencia con masa, que ya la hacemos pública, porque yo creo que la gente hay que ir con la verdad. En términos de seguridad me parece que no, nada pasa por bajar la imputabilidad de los menores, creer que eso resuelve el tema de la inseguridad, aunque esto políticamente sea incorrecto, lo que te estoy diciendo, porque hay gente que mayoritariamente está de acuerdo con eso. Pero yo tengo que ser honesta en lo que he trabajado siempre y en lo que vamos a proponer. Ese régimen penal de la minoridad nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo. Griselda, definitivamente hay mucho, mucho por hacer y comienzan ahora épocas intensas, de mucho trabajo para ustedes. Nosotros vamos a ver si podemos llegar a traerte al piso para poder dialogar en profundidad de todos los proyectos que tiene, de la propuesta de GEN, en esta propuesta federal y que nos importa rescatar, porque queremos darle difusión a los candidatos que tiene Río Cuarto, así que te agradecemos muchísimo por esta comunicación y ojalá podamos nuevamente poder dialogar. Seguramente y le pido discuta porque yo empiezo a hablar y no paro más. No, por favor. Es mi gran defecto, entre otros. Muchas gracias, Griselda, por tu participación. Gracias. Gracias.